Hola, mi nombre es Mónica Ramírez, soy graduada de la especialización en intervención fisioterapéutica en ortopedia y traumatología. En el transcurso de mi especialización no solo afiancé conocimientos, también adquirí otros que los invito para que ustedes también hagan parte de ese gran campo de conocimiento, porque la universidad tiene un programa bastante completo con todos sus docentes, con todos sus módulos, así que los invito para que hagan parte de ellos. Mónica Ramírez